buenas o no como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí su servidora y amile traiendo los contenidos de tu el links que tengo luz jajaja hay que aprovechar vamos a ver si volvemos al stream pronto pero en esta ocasión les traigo el de clear y luz que para nadie fue un secreto el golpe que le dieron la verdad que estaban muy muy fuertes y recibieron un golpe en forma de limitadas a dos copa de sparrow y turquís lo que nos obliga a llevar una y una la verdad es que no recomiendo prescindir de turquesa la verdad es que la turquesa es una carta muy buena obviamente la quieren prescindir de ella no es una opción y ahora somos muy vulnerables a un tidi crow que nos quiten la cobalt y pues nos queda llorar también la beryl canary recibió un golpe está a tres por lo cual ya no podemos llevar staples a tres y eso incluye el eclipse también el nido el nido yo el techo de agujas que también se fue a tres en esta banque lo que pasa es que todavía no ha aplicado pero sí que ya podemos jugar con ella porque la skill no la tocaron entonces pues ahora sí así como nada más llevamos una turquís tenemos muchas más probabilidades de brickear por lo cual yo pienso que no es negociable tener dos beryl canary y una staple a tres la verdad es que yo creo que es preferible llevar las tres beryl canary opinión personal estas recetas y por van es como a mí me ha gustado en reemplazo al hecho de que ya no tenemos las tres turquís llevamos el quincabio que el quincabio es un bonito de nivel 1 tipo bestia que vamos a invocar de modo normal lo bueno es que el esquí no nos dice no puedes invocar de modo normal especial otras cosas que no sean libidos no entonces por eso podemos llevarlo y cuando es invocado de modo normal o volteado no creo que ya vayamos a aplicar eso alguna vez pero bueno está bien que lo sepas podemos seleccionar un monstruo de nivel 1 en nuestro cementerio invocarlo pero se destierra cuando esta carta deje el campo reales x y z acoplados no se consideran que están en el campo cuando son detachados entonces rara vez vamos a ver tendríamos que tener muy mala suerte para que se nos vaya pero es un muy buen reemplazo condón está bastante bastante bien y ahora sí creo que tampoco es negociable antes con una sola pírculo creo que ibas bien pero ahora sí te recomiendo que lleves mínimo dos mínimo si tienes las tres creo que es ideal y esto es porque no solamente te va a permitir buscar la pieza de combo que te haga falta sino que también luego de tu añadirla puedes invocar un monstruo liri luz de nombre diferente y eso te puede ayudar bastante ahora antes antes la liri no era normal sumo independiente con esta construcción tampoco estoy diciendo que ahora sí te matan la normal sumo con el king que yo te muere no pero si tenemos que cuidar mejor las cositas entonces ahí tenemos que agarrarle y bueno ver qué va a ser el oponente tiene sospecha de algo baiteas y ahí la ver con si te puede ayudar mucho vamos o al menos yo personalmente llevo dos lanzas prohibidas para este iphone y el nido de la golondrina me parece que es una carta muy buena porque hay mucho bailar jugando ahora ten cuidado porque esto solamente lo puedes hacer con monstruos que tengan nivel o sea si vas a jugar gz no puedes porque esta cosa te dice que tienes que sacrificar un monstruo como coste y luego de eso invocas un bicho del mismo nivel que sacrificaste y recuerda que estas cosas no tienen nivel los existentes no tienen nivel tienen rango como nos vamos a llevar este iphone 3 pues forbidden droplet solamente tengo una pero si tienes más o si quieres ponle más aunque sí te recomiendo que por favor esté lo más cercano a 21 máximo 22 cartas la prueba con más cartas la verdad no me parece no me parece tan bueno así que bueno vamos a las repeticiones y no voy a tardar tanto en el paso a paso pero sí más o menos cómo se comporta el deck empezamos el vídeo con un dumont la verdad es que hay muchos dumont en estas repeticiones por cierto también me disculpan si no es que hay es que todo el súper de que es que lo jugué en king of games yo este mes llegó aquí en fin temprano primeros días entonces pues no hay no no es tan fácil conseguir buenos decks en king of game porque ya saben a veces hay gente jugando cositas probando cosas entonces traté de traerles las mejores y tampoco quería traerles repeticiones versus gente que todavía jugaba pre band porque no valía la pena entonces vámonos contra un super quantum que nos está dejando una interrupción destruyendo un mono y destruyendo mágica trampa ok entonces la esquina exactamente igual ahora como tenemos la cuba del esparro en la mano en este caso sí que vamos a enviar a la celestita que recuerda que celestita es la que va a buscar magia o trampa y que es bueno por eso les digo tienen que tener la virgol mínimo a dos pero yo te recomiendo que la tengas a tres te recomiendo tres porque hay mucha probabilidad de brincar llevamos mucha magia trampa así que bueno mucha magia yo aquí no llevo trampas pero bueno es muy posible brickear entonces ahora fíjate que en esta jugada sabiendo que el rojito nos puede robar nos puede romper un monstruo yo utilicé el segundo efecto de virgol para bajar de modo especial por efecto de la magia a el cobalt sparrow yo es porque estaba segura que este huevon me la iba a romper pero yo dije así como que vamos a ver qué hace el oponente cuando baje tal cosa no activo al efecto de cobalt sparrow con cobalt sparrow buscamos la golondrina zafiro y con la virgol nos trajimos a la ver y canary efecto de ver y canary que con ella vamos a traer la celestita celestita busca una magia aquí el oponente es cuando él va a responder rompiendo cobalt sparrow y con eso nos buscamos la otra virgol porque ya santuario aviar está en la mano el tornillo de recital a la mesa desacoplamos y buscamos la turquís turquís solamente puede bajar de modo especial cuando no controlas monstruos en tu campo sin embargo el efecto de invocar un lidiluz ya sea de la mano del cementerio se aplica cuando es invocada desde la mano no te dice que tiene que ser por su propio efecto o sea simplemente invocada desde la mano por eso activamos el efecto de la golondrina zafiro mostramos y caen las dos pajaritas y por efecto de la turquís es que vamos a traer ahora sí cobalt sparrow a la mesa el asamble nightingale y pues ya la partida básicamente está decidida porque el oponente ya no tiene más le acoplamos el celestita a la asamble nightingale activamos el santuario de abier el oponente obviamente va a responder rompiéndola pero ya no tiene nada más así que uno dos tres cuatro efectos de samba nightingale no recibimos daño pero tú si te vas a comer el daño de recital otra de humo porque les dije que hay un jugador tenía un montón de humo me encontré un montón de humo en kinos game cuando estaba buscando partidas para traerles y en este caso sí que nos estamos enfrentando contra un morfo batalla una gente que está jugando es tercera y yo se me estaba olvidando la vaina es tercera bueno ya se dan el centro con esa la balanza voy a darle adelantar porque bueno esta ya se la saben van dejan sus tres cuerpos en campo con esto deja a el serafín va a robar y bueno y dejó dos cartas boca abajo ok fíjense que esta mano la verdad que está muy bonita porque tenemos una lanza prohibida tenemos el quincabio y tenemos la turquesa además de la llamada aviar entonces ojo quiero que vean esto mostramos y en este caso enviamos a cobalt es barro ok ahora bien ahora voy a activar virgol para atraer a beryl canary sin embargo no voy a activar el segundo efecto de invocar una pajarita ahora lo hago de esta forma traje a la beryl canary porque en el caso de que el oponente tenga un cuervo y nos quite la cobalt es barro nosotros todavía podemos seguir jugando ok porque esta cosa te dice que pueden invocar a moda especiales de tu mano cementerio un monstruo lirilus si nos quitan al inglés cobalt es barro todavía podríamos seguir jugando con beryl canary aunque no iba a ser como que lo ideal pero es como que tratando de prevenir porque la verdad que nos llegan a tirar un cuervo y la verdad si duele mucho no tiró cuervo resulta que tiró beryl pero tranquilo no importa tenemos ver el canary podemos invocar a cobalt es barro y efecto de cobalt es barro traemos a la sapphire ahora la truce que la truce nos permite quitarnos una carta de bat y en este caso utilizamos la cobalt es barro porque en caso de que cualquier estas cosas haga target a tus no le va a hacer daño no lo va a poder seleccionar desacoplamos a el gorrión cobalto el gorrión cobalto ahora siempre lo vamos a querer tener en el cementerio así que casi siempre va a ser el material que vas a desacoplar le devolvemos una carta ahora el quincabio efecto de quincabio traemos a el cobalt es barro y ahora hacemos el estornino de el recital no puede ser seleccionada ahora con el estornino les acoplamos con el es barro y le traemos la pieza de combo que nos falta que es la celestita efecto del skin enviamos a el cementerio está para tener espacio y seguir jugando y dejamos una sapphire ahora hacemos otro x y z otra source y con esto efecto de la sapphire acoplamos desacoplamos le quitamos el barro ahora podemos jugar con un poquito más de tranquilidad a menos que tenga una antra de batalla que lleve el daño a cero la partida básicamente es nuestra aunque asamble nightingale no tiene la protección del cobalt es barro yo lo estoy haciendo en este plan ya saben de ir con todo de ir a ganar acoplamos no olvides leer muy bien qué es lo que le vas a acoplar el asamble nightingale 6 ataques 1500 puntos de ataque y a ver cómo lo paras vámonos contra un shadow que está esta parte está muy chistosa esto me dio mucha risa y en este caso si no toca y de primeros y aquí vamos con la partida la verdad es que la mano está bien bonita está muy muy linda así que enviamos a el cementerio como el esparro efecto ver y canadí traemos a la cual es para del cementerio como el esparro trae una pajarita a la mano la celestita tenemos a la golondrina zafiro y con esto hacemos el estornino de resistan la estoy haciendo aquí en el medio para tener espacio luego ok efecto del estornino recital de sacroplamos cobalt sparrow y con ellos nos traemos a la turquís vamos a tenerla ahí en la mano porque nunca está de más tener la turquís ahora efecto de la golondrina zafiro y viene celestita a el campo celestita va a buscar el santuario aviar la continua y ahora traemos al ruiseñor azul a la robin que no es el compulsor y con patas y ahora quien cambió quien cambió efecto traemos a cobalt sparrow ahora por esto tenemos a la sombre nightingale interjetible protección no podemos proteger en el turno del oponente activamos el santuario aviar el efecto del santuario aviar y le acoplamos a recitar junto con todos sus materiales ahora tiene más de tres materiales por lo tanto podemos robar una carta presenta que es el quincabio dejamos una lanza prohibida boca abajo por si acaso y el oponente aquí está haciendo a la artemis se la voy a devolver porque probablemente lo que quiere es tener material para funcionar aquí me dormí ojo por favor gente cuando vayan a activar el efecto de asamble nightingale para protegerse en el turno no recibir daño y todo esa que ya se saben activen una traje y aquí me dormí no debía haber hechos no tienen que esperar a ganar la otra vez ok por favor no como yo deja tres cartas boca abajo y es nuestro turno el efecto de beryl canary aquí viene la cobalto traemos la golondrina robamos una cartita por efecto del santuario aviar y aquí viene el actuar es desacoplamos y con esto vamos a devolverle una carta bien ok ahora con celestita le yo aquí decidí acoplarse a la asamble nightingale al asamble yo al robin a la robin azul pero bueno ahora le acoplamos las tours para tener dos espacios y tratar de seguir jugando quincabio efecto de el quincabio traemos la cual es barro y ahora tenemos una segunda tours y además está interjetial esta tours desacoplamos el cobalt sparrow le quitamos una de esas cartas atacamos y resulta que le quite todo menos lo que trae esta mierda del espejo pero bueno preferí tirar el lanzo prohibida a la asamble nightingale y bueno nada más queda con 200 matamos el burro apellizco no no lo vamos a matar apellizco pero por lo menos se lleva un buen golpe y bueno aquí sí fíjense fíjense que aquí sí active el efecto de la asamble nightingale para evitar daño y destrucción en la draufe que es el de verser ok ese es el de verser activarlo en la draufe el oponente va a voltear el hedgehog y con eso se trae la fusión sombra añeca ahora sigue artemis y pudo caer en el campo fusión sombra añeca se trae la construct efecto de la construct va a enviar a el cementerio efecto del dragón con esto va a romper el santuario y envió al lagarto luego lagarto envió bis con bis robó una carta ahora se trae a el controlador de la gravedad contra la y ahora por la construct se trae a la mano la rage deja una carta boca abajo regresa la red saldeck y es nuestro turno ver el canal y vamos a ir jugando pero el oponente como dijo marica que la día o sea soy harta de las pollas y decidió rendirse y vamos a cerrar contra un duvón duvón fue el protagonista de este vídeo definitivamente y en este caso sí que nos toca ir de primero aunque la mano no es tan guapa como de la suya porque nos queda aquí el nido de la planta la lanza y la por bien droplet así que bueno ni modo jugar con lo que hay mostramos la berri canary enviamos cobalt el parro porque es la que nos va a permitir buscar invocamos cobalt el efecto cobalt el esparro golondrina zafiro a la mano invocamos el tornino del recital la ponemos aquí para luego tener espacio berri canary cobalto es interceteable efecto de recital desacoplamos cobalto y con ella nos traemos el celestita que es la pieza de combo que nos hace falta zafiro celestita efecto de celestita buscamos una carta con este buscamos a el santuario bear así que aquí hacemos a el robin efecto de la golondrina zafiro así que le acoplamos aunque ojo cuidado le acoplamos aquí al cobalt sparrow pero por acoplárselo por efecto de sapphire no te da la invulnerabilidad del tarjeteo ok porque tienes que usarlo como material de invocaciones y en este caso lo acoplamos pero no nos da la invulnerabilidad ok ojo cuidado efectos de el santuario abriar y yo decidí acoplar por si acaso dije bueno se la copla probamos una cartita y ahora es el turno de el oponente un poquito flojo porque no dejamos la asamblea de miguel pero también sí que se puede jugar de todas formas tenemos por doble que es una carta bastante buena a la animadora no mami te lo devuelvo resulta que tiene por bien doble pido en un monstruo por eso nos salvamos porque le por sí que le podemos responder con la lanza prohibida al no ser una magia lo que envió como costo efecto de estos cositos pues mira desacoplo se lo devuelvo y tiene un tifón nos rompió el santuario bien no importa se rompe robin efecto de robin recuperamos carta y con eso recuperamos a ver y canary porque tenemos aquí un cabello que podemos hacer una invocación desde el cementerio invocándolo de modo normal efecto el cobalto con esto tenemos a la golondrina zafiro y ahora es tornino de el recital desacoplamos y con esto nos traemos a la turquís efecto de la golondrina zafiro y como turquís cayó de modo especial desde la mano podemos hacer una invocación desde el cementerio resulta que viene cobalt sparrow y esta cobalt sparrow nos da la invulnerabilidad de tarjeto a nuestra asamble nightingale efecto de zafiro acoplamos una más efecto de celotita se la acoplamos mil puntos ataque uno dos tres cuatro ni jesucristo los saludos y bueno gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya parecido útil sinceramente opinión se puede seguir jugando a liridus claro que sí sigue vivo si ya no va a ser el tier 1 estoy segura de eso mucho margen de maniobra para detener a la liridus le tiras un veiler a esta cosa y puede que te taxe por eso llevamos el miedo de la golondrina o le tiran un veiler al kinkavión y también la cosa se puede poner un poquito difícil luego si tienen beryl canary activan y alguien te tira cuervo para quitarte el target del cementerio también te queda seco porque como se pierde el target en beryl canary no va a resolver correctamente entonces así que la puedes seguir jugando pero para jugarla y verle queso a la tostada vas a tener que invertirle un poquito más al de entonces pues ahí sí como que la liridus y la llamada que hay que tenerla mínimo a dos o pues tienes que tener en cuenta eso en el coste eres bestial hada también en el peor de los casos en caso de que la cosa se ponga muy muy fea puedes utilizar a el liridicrow como parte del efecto de la liridus golondrina o zafiro y pueden caer golondrina y cuervo de la mano al campo y con eso puedes hacer una invocación aquí que se está así que también por eso conviene mucho llevarlo déjame en los comentarios qué tal te pareció todo qué tal vas a seguir jugando a liridus o si te sirvió el tec el vídeo y con voz y bla 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 todo eso ya se lo sabe siento que estoy toda desorganizada es que estoy nerviosa porque luego llega la luz se va la luz y luego no puedo hacer nada pero bueno en la descripción link al deck link a las redes sociales link al disco al link a todas las ayudas que te hagan falta y yo lo estoy viendo en un próximo vídeo probablemente el próximo pojo van sea el predaplan los quiero mucho un besito y muchísimas gracias a todos los miembros del canal que son los que están carriendo y que gracias a ustedes puedo comer y los quiero mucho banda y